El Escaped Nuevaré el cielo brinda hasta que anochezca Inventaremos un venido y quedaré una opción Ocultaré lo que viene después Un paso más y nos saltamos de acá Vengaremos un descanso, ven al paso, un solo tambor Un paso más y nos saltamos de acá Arrancaré un sueño vil hasta que amanezca Tejaré el fuego listo y buscaré Bajo la luz Lo que viene después Un paso más y nos saltamos de acá Vengaremos un descanso, ven al paso, un solo tambor Un paso más y nos saltamos de acá Y bailemos un descanso, ven al paso, un solo tambor Un paso más y nos saltamos de acá No mires atrás, espero un poco más, no des la vuelta Y déjame decir que está por comenzar, tú me cojientas Es por tanto control, la luna en posición No queda más de lo que piensas ¡Recibo piensas! ¡Oh! 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 ¡Hey, vengamos! Vengaremos un descanso, ven al paso, un solo tambor Un paso más y nos salgamos de acá Escalemos sin descanso y no hay paso, no es solo calor Un paso más y nos salgamos de acá 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 No tengas miedo, miedo no tengas No tengas miedo de mirarme a mí No tengas miedo, miedo no tengas